Ella dice que yo, o sea, me he quedado, soy conformista, ¿no? Sí, es lo que dice. Ella dice, ¿no? Ella no se da cuenta cuando yo estaba ahí con ella, cuando ella resultó tan embarazada, yo dejé de estudiar. Ella es mejor para mantener a tu hijo, ¿no? Es lo que muchos jóvenes hacen. Y luego, y ella dice, ¿no? Este, es que no quería avanzar, nada, ¿no? Pero yo, ella no sabe que, muchas veces le hemos hablado con ella, ella me dice, es tuya, es tuya, pero ¿cómo iba a estudiar? Sí, tenía que pagar el cuarto, tenía que pagar la comida, ella también tenía que apoyar. Mi papá, Celia, no era tu papá, te apoyaban, te apoyaban. Cuando yo conocía a Jesús, escúchame, no quiero faltarte respeto. Yo contigo nunca he tenido una rencilla, escúchame un rato, escúchame un rato. Luego lo escucho yo, porque mi hermano no lo conocía por eso. Cuando yo conocía a Jesús, tú no estabas ahí en Cancá, yo estabas aquí en Lima, y no conoces la historia de cerca. Pero a ver, este es en el caso de Yerick, que siente que tu hermano, no, dame un minuto porque quiero escuchar a Elida. Este es en el caso de Yerick, que tú sientes que tu hermano dejó de estudiar, ¿por qué? Porque tenía ya, pues se convierte en padre, que es lo que normalmente pasa, no tienes que mantener a tu hija, y además pasarle, tú sientes que más bien lo que él hizo fue postergar su vida profesional para que más bien ella creciera profesionalmente, en lugar de pensar en él. Y ahora lo llaman conformista. Y por otro lado, en el caso de Jocelyn, ¿sientes que él ha hecho lo mismo? ¿Que también él le está pasando, él le paga los estudios o no le paga los estudios? Andrea, mira, mi hermano siempre ha sido así y lo va a seguir siendo así. Pero lo es con Jocelyn. Mientras él no necesita una ayuda así como siempre le he dicho a él. Primero es la otra persona y después él. Y no debería de ser así, Andrea. Cuando ya llegamos aquí al programa, la idea es hablar con claridad. Sí, está bien. Tú lo que tú me estás diciendo es que tu hermano hace exactamente lo mismo con Jocelyn, que lo que hizo con Yericka. Tú me estás diciendo que tu hermano ahora le pasa, le paga el instituto a Jocelyn, ¿sí o no? No, ya no le está pagando porque ya no está estudiando ella. No, pues, pero cuando estuvo... Claro, cuando estaba estudiando, sí le ayudaba. No, claro, cuando estaba estudiando, sí, no tiene nada de malo. Yo estaba estudiando, yo estuve estudiando enero y febrero. Fuera del margen que le pague o no debe mantener a su hija. Yo pagué enero, mis estudios, febrero, él. Entonces nosotros nos turnábamos los gastos de la casa porque yo siempre he trabajado. ¿Un mes tú pagas el alquiler? ¿Cuánto tiempo viven ustedes? Tres años. Ya, entonces tú me dices que compartía los gastos y muchas veces él pagaba tu instituto porque tú pagabas también algo de la casa. Claro, yo pagaba el alquiler del cuarto. Entonces. Incluso cuando nosotros estuvimos en la sierra, allá en Ayacucho, él me dijo, necesito dinero para mandar pensión a la bebé. Y yo le dije, mándale 200 soles. ¿O no te dije? Mándale 200 soles. Yo le di y le dije, mándale a la bebé. Ahí está. Ya, lo que pasa es que aquí... Y que mandaba llamando a Élida, a María, a Berson, a su mamá, a todos. Marcelín, quiero decir algo que aquí yo quisiera que todos entendamos algo. El programa lo estamos haciendo por una niña de 10 años. Ustedes están aquí por una niña de 10 años. Una niña que merece estar cerca de su papá. Entiendo que tú no ves a tu hija hace ya 10 meses. Una niña que tiene una pensión de alimentos de 300 soles. ¿Hace cuánto no ves a tu hija? Lo viste en febrero. ¿En febrero? Como 10 meses. Ya, entonces ¿cuánto? ¿8? De ahí yo me fui a provincia. Estamos en octubre. Oigan, yo de verdad, a veces hay cosas que no entiendo. Estamos entrando a... Estamos en octubre. Estamos en octubre. A ver, cuenta. ¿Cuánto es? Desde febrero cuenta hasta octubre. Ya están 10 meses ya. ¿Cuánto? Ya 10 meses ya. Si quieres 9. ¿Hay alguna diferencia? Hasta menos. Si no veo a mi hija, yo no sé qué piensas tú, pero si no veo a mi hija hace un ratito, si no veo a mi hija hace un mes, me muero. ¿Cómo no vas a ver a tu hija tanto tiempo y tú me corriges y me dices 10 meses? No sé, 9 si quieres. ¿No te afecta? Afecta. Porque lo que quiero... Es que usted solo está viendo en un caso nomás, ¿no? No ve en lo que... ¿Cómo han pasado las cosas? Pero ni siquiera... Quiero que entiendas algo. Yo quiero que entiendas... No, quiero que entiendas algo tú. Pero préstame atención. Sí te estoy prestando. Mira, lo que nosotros queremos es que tú veas a tu hija. Si tú no ves a tu hija por algún motivo, porque ella no lo permite o por algo, porque la situación no se da, lo que te estoy diciendo es que si estamos aquí es para que tu hija tenga contacto contigo. Ya está bien. Si tú me dices que tú no quieres ver a tu hija, yo lo voy a entender. Pero si tú me dices que quieres ver a tu hija, lo que quiero que entiendas es que queremos ayudarte. ¿De qué ahora ella se victimiza cuando nos separamos? Te voy a decir algo por lo cual. Andrea, cuando nos separamos... En su cumpleaños no le he llamado a su hija. Cuando nos separamos con ella... Así el 11 de junio. Ni una llamada. Escúchame. En una forma... ¿Tú quieres ver a tu hija? Escúchame. Pero si quieres verlo o no, primero quiero saberlo. Andrea, yo escuché una llamada que hizo mi hermano. Yo te digo una cosa. Ella se victimiza en todo esto que el otro, pero ella no sabe cuando nos separamos, nos separamos de una forma, ¿cómo te digo? Conflictiva. Conflictiva, ¿no? Cuando ella atende allá de su cuarto de Chocica, las vecinas, las inquietas, la han querido votar a ella. ¿Tú por qué estás aquí? Quiero entender para ver... Yo solo quiero acá estar... ¿Qué quieres tú? Es que ustedes están alargando, ¿no? Dicen que esto... ¿Qué quieres tú? Yo quiero arreglar la cuestión de mi hija, ¿no? ¿Pero qué quieres? Dime qué cosa quieres tú. Arreglar, ¿no? Pero, ¿qué es arreglar para ti? ¿Qué propones? ¿Qué te gustaría a ti? Yo, o sea, muchas cosas, ¿no? Pero dímela, pues, para poder entenderte. Estar con mi hija, o sea, que me den las vacaciones, y ahí estoy... Yo tuve el error, yo entiendo. ¿Qué error? O sea, no mandarle a la pensión, entonces, ¿no? Pero, o sea, no sabes por qué tenía ese... O sea, ese... ¿Por qué no le mandaba? O sea, no me pregunto, ¿no? ¿Por qué no le mandabas? Yo, como te digo, eso te quiero contar... No le daba la gana, Andrea. Por eso, no me lo dices, ¿por qué? Pero usted me está interrumpiendo, ¿no? Pero por eso te lo dices. Mira, como te digo, con ella nos separamos de una forma así. Ella, en pandemia, en un mes de pandemia estoy con ella, en Chosica. ¿Ya? Y entonces, ella, de un momento a otro, como ella, este... Él estaba con ella, con él también. Pero necesito que sea más breve. Escucha. ¿Por qué no le pasas la pensión a tú? ¿Qué es lo que quiero saber? Por eso, en un mes cuando yo comencé para ella, yo estoy bien dolido. O sea, estoy bien dolido, porque de un momento a otro, uff, se llevó a mi hija, porque mi hija quería estar conmigo. Ella me decía, quiero irme contigo, papá. Yo me quedo... Si yo te escucho hasta acá, yo digo que tú no le pasas la pensión a tu hija porque estabas bien dolido. No, claro. O sea, y luego, en pandemia, cuando yo quería ir a ver a mi hija, ella no me lo permitió. ¿Por qué no le pasas la pensión a tu hija? Si la pensión es para tu hija, no para ella. Por eso fue. ¿Por qué no le pasas? ¿Porque estabas dolido? No sé, o sea, yo no entiendo. O sea, no sé qué va a ser. Pero si no entiendes tú, ¿qué voy a entender yo? Por eso, trato de sí. ¿Qué pasa la pensión? Pero por eso. ¿Tú no le pasas la pensión a tu hija porque tú estabas molesto con ella? ¿Por eso fue? Claro, algo así. ¿Y qué tiene que ver tu hija? Andrea, lo que siempre le ha dicho. No, no, no. Quiero terminar contigo para poder entenderte. De verdad que no te estoy entendiendo. O quizás sí te estoy entendiendo, pero me sorprende lo que me dices. Claro. Tú me estás diciendo que tú no le pasabas la pensión a tu hija porque tú estabas molesto con la mamá de tu hija. Y por eso no le pasas la pensión. Pero si no, que teníamos muchas discusiones. Pues no, más que nada. ¿Tú te imaginas si tú vas donde... Aparte de las discusiones tenías trabajo. Tú tienes... ¿Cuántos años tienes? 28. No lo trates de ayudar porque no le estás ayudando en nada. Es peor. ¿Sabes por qué te digo? Porque cuando tú vas a... Lo que pasa es que él dice que no le pasaba porque él no quiere, pero también lo dice cuando él se quedaba sin trabajo. Él trabaja en construcción civil. Tú tienes ni idea. Había tiempo, digamos, trabajaba un mes, descansaba tres meses. ¿Tú crees que un juez, y afortunadamente eso ha cambiado, a un juez le importa si tú no tienes trabajo o no, si tienes o no tienes? ¿Tú crees que un juez va a decir, un pobre hombre de Dios, tiene 28 años, es un pobre hombre, es a Noela, porque ustedes lo ven. Entonces, como no tiene trabajo, ¡qué mala suerte! Entonces, no importa, puede que la niña no coma, que no vaya al colegio y que no se vista. Eso no tiene nada que ver. Y yo te digo algo, a un juez, cuando te ve que es una persona sana, lo que te dice es, igual te voy a poner la pensión de alimentos que le tienes que pasar y te manda a trabajar. Porque cuando uno tiene hijos, tiene que trabajar, de lo que sea, como sea, porque si tú comes, tu hijo come. ¿Me entiendes? Que ingresa el conciliador José André Chumá. Imagínense todos los papás que no tienen trabajo, entonces los niños, ¡ah! No importa, que no le pasen pensión a ningún niño. Buenas noches, André. Buenas noches, Buenas noches, conciliador. Buenas noches. El día de hoy, estamos aquí para llegar a una solución. ¿Qué es lo que usted nos puede proponer? Ellos ya tienen una conciliación del 2020. El amigo tiene que ponerse al corriente con el pago de esas pensiones que desde ya constituye de vengado, basta que deje de pagar más de tres de ellas, puede haber consecuencias penales. ¿5 mil soles debe? No. ¿Cuánto debe? 350 soles bajo dicho de él desde febrero al día de hoy, nueve meses. ¿Ya? Entonces... Ya tiene una liquidación. ¿Ya tiene una liquidación de cuánto? 3 mil 150. 3 mil 150. 5 mil y tantos me dijo porque a él había llegado la notificación. Cuando llegó la notificación estaba así. ¿Por qué esa notificación Entonces le debes... Escucha bien, porque el problema no es con ella, el problema es con tu hija. Cuando tú no pasas la pensión, el problema es con tu hija. Entonces le debes a tu hija, no a ella, a tu hija le debes 3 mil... 150 soles. Si esto pasa a penal y aquí viene lo grave y lo que nadie quisiera obviamente, es que si esto pasa al área penal ¿qué es lo que sucedería conciliador? En palabras simples el amigo puede ir preso y esa no sería una consecuencia deseable. Por supuesto que no. Por lo cual podemos ayudarlo a ponerse al corriente y también verificar en una conciliación un régimen de visitas para que se acerque a la niña y tenga una mejor relación. Entonces no hay régimen de visitas. No hay. Y la idea es el día de hoy Jesús es que con el conciliador que converses con la mamá de tu hija es decir con Yerika y que lleguen ustedes a un acuerdo para que tengas un régimen de visitas para que tú puedas ver a tu hija que tu hija pueda salir contigo que tengas contacto con tu hija. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Sí, estoy de acuerdo sino que lo primero que ella cuando me llama su mamá siempre le enseña y decir pide plata pide plata. Para que tú puedas avanzar en esta situación con tu hija es tener también la apertura y entender también desde el corazón que lo que el día de hoy queremos es que tú tengas una relación con tu hija que puedas conversar con el conciliador llegar a un acuerdo y también entre ustedes dos tratar de entenderse y decir a ver qué palabras no se tiene que decir acá no se trata de seguir peleando porque sería absurdo a los 10 años evidentemente un niño es mucho más avispado además no son los niños de antes tienen acceso al internet los niños saben muchísimo más tienen muchísima información a veces buena a veces mala pero lo cierto es que de pronto puede haber escuchado de pronto ella también puede sentir que si mi papá no me visita hace no sé cuántos meses 9, 10 meses evidentemente algo está pasando entonces lo que yo les pido a los dos es que primero que uno tiene que tener cuidado también con lo que dice porque los niños escuchan todo y segundo es que el día de hoy ustedes entiendan que para avanzar no pueden seguir diciendo no que me dijo esto me dijo lo otro que hablen con el conciliador y que tú el día de hoy puedas ver a tu hija si siempre no me he dejado de ver a mi hija no te he dejado de ver si siempre si tu hija sentía por tu fe han visto la paciencia han visto la paciencia que tengo si se han dado cuenta de la paciencia que tengo si se han dado cuenta cuando ustedes me preguntan no siguen hablando ellos siguen en lo mismo si se dan cuenta cuando me preguntan cómo haces por qué ellos siguen peleando por qué discuten si se dan cuenta de lo que pasa cuánto tiempo tengo acá tres minutos cuatro minutos cuatro minutos más cuánto llevo cuánto llevo chicos cuatro, cinco cinco minutos tratando de explicarles a ellos dos que para poder avanzar uno tiene que tener la apertura desde el corazón de decir bueno a partir de hoy voy a tratar de entender voy a tratar de acercarme a mi hija con amor voy a tratar de no seguir discutiendo pero al final qué es lo que pasa hablan los papás pero todos involucran o me ayudan no los puedo ayudar no, un ratito Carlos o me ayudan de verdad y lo único que quiero decirles a ustedes es que está el conciliador José Andrés Chumán para poder ayudarlos a papá y a mamá estoy hablando de ustedes dos para que empiecen nuevamente para que tengas un régimen de visita que no tienes para que pases la pensión de alimentos para que tengas este nexo con tu hija este vínculo porque tu hija te necesita y seguramente tú también y siempre me ha escrito por eso pues pero entonces hay que empezar de cero no podemos seguir en el pasado y en tu caso también si lo intentaste una vez y no tuviste una respuesta de acercamiento de parar con esta guerra ya no importa estoy hablando de hoy para adelante no importa eso porque no podemos vivir del pasado y yo les quiero agradecer por estar aquí pero si ustedes están aquí es para comenzar de cero ¿está bien? sí acércate a tu hija Jesús muchísimas gracias muchísimas gracias Carlos gracias Yérica por haber venido gracias Jesús puedes ir a ver a tu hija gracias también Jocelyn gracias Elida gracias es difícil y yo entiendo porque esto es lo que pasa cuando las historias son reales aquí no hay hasta el pelo se me ha movido aquí no hay aquí no hay un guión aquí no hay un guión uno no les dice las cosas que tienen que decir la verdad es que aquí todo va fluyendo todo va saliendo y así son las relaciones humanas muchas veces yo espero que el día de hoy ambos Jesús y Yerick entiendan que nunca es tarde para volver a comenzar lo que siempre les digo yo los voy a dejar con una imagen hace nueve diez meses Jesús no ve a su hija que al final eso es lo más importante el amor que uno le puede dar a nuestros hijos nueve meses después Jesús vuelve a ver a su hija gracias por acompañarnos nos vemos muchas gracias chao chau chau Gracias por ver el video.